y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esa oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero un vídeo súper rápido para que tengas en cuenta este gran detalle pues papu garena acaba de anunciar algo muy importante en su página de facebook oficial quieres a falco gratis comparte y dale me gusta a esta imagen para que todos los jugadores lo tengan gratis además si llegamos a los 300 mil compartidas y 50 mil me gusta también obtendrán el emote gratis hacemos solamente este día 5 de junio para completar esta meta para poder reclamar esto papu la nueva mascota completamente gratis junto al emote ahora dime tú en la caja de comentarios qué piensas al respecto de esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao